Debe ser mayor al 70%. ¿De quién? De la capacidad que está causada del paciente. ¿De quién del paciente? O sea, en otra palabra yo estoy diciendo que el 1.23 debe ser más del 70% de 1.35. ¿Sabe cuánto por ciento es eso? Ponte el 1.23 de 1.35. Hay el 90%. Pues lo que sale acá, abajito, es el 91. ¿Acaso yo necesito saber eso? No. ¿Está claro? O sea, estoy ahora acá. Ahora veo mi capacidad vital. No estoy acá, estoy acá. Ahora, léeme qué cosa es capacidad vital normal. La capacidad vital normal. Cuando la capacidad vital forzada del paciente es mayor al 80% del valor previsto. Correcto. 80% del valor. ¿Dónde está este porcentaje? Está acá. Yo no veo el valor previsto, porque me está poniendo un rango, pero me está diciendo que este 1.35 es 50% de este valor de acá. Ya me está diciendo el porcentaje. Ya me lo está diciendo. O sea, el valor normal debe ser el doble de este, 2.60, que está en el rango del medio, porque este es 3.29, sino que este es límite superior y límite inferior. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Ya. Si yo voy a ver la tabla abajo, probablemente sí lo vea. Límite superior, 3.29, límite inferior, 2.11, ¿de acuerdo? Pero acá figura esta tabla de acá, que es 2.70, que acá no está. Y acá está el 1.35 que está acá. Este 1.35 es el 50% de este 2.70. Y sí, pues, sí es cierto. ¿Me entienden? O sea, yo pude haber puesto esta tabla así, o pude haber puesto esta tabla. El tema de la interpretación es la misma. ¿O me equivoco? Están de alguna manera discréndula. Están acostumbrados a memorizar todo. Están mal acostumbrados. Es lo mismo, o sea, es lo mismo. Lo que pasa es que acá ella me está diciendo, oye, es el 71.50%. ¿De qué? De mi valor normal, por definición. O sea, yo no necesito leer el valor. Es como que yo le digo, ¿cuánta es tu capacidad vital? 50%. ¿Qué me está diciendo? ¿Yo acaso sé su valor normal? ¿Qué me está diciendo? Que su capacidad vital está baja, porque lo normal es que sea por encima del 80%. Yo les digo, mi capacidad vital está del 70%. ¿Qué les estoy diciendo? Claro, ¿saben cuándo es mi valor normal? Pero sí saben que está baja, ¿no? ¿Qué es lo que interesa? Que sepan que está baja. Ese es esto. No sé el valor normal, pero sé que está en 50%. ¿Me entiendes por qué no necesito saberlo? ¿Está claro? Claro, yo veo y le digo, el doctor agarra y dice, doctor, me han dicho que mi BF1 está en 60%. ¿Cómo es esto? No, está bajo 50, 60, el otro parque está encima del 80. ¿Está claro? ¿Está claro? Por su acaso, les voy a poner así. Voy a agarrar, voy a hacer esto. Saco el esquino de la mentira. Saco el esquino de la mentira. Y con cuenta de acá. ¿Qué tiene? Un res. No, yo estoy hablando seguro de que... Siempre gusta. Por su acaso, el esquino. Obviamente no lealismo, pues, ¿no? Acá no han borrado el valor. Acá hay una restricción severa. No lealismo. Porque están haciendo lo mismo. Primero el Tifenol. ¿Cuánto está el Tifenol? 95. 95% normal. Capacidad vital. 46% que he contado. ¿Tienes una filósofibular, seguro? Ah, porque ya estoy entendiendo otras cosas. Ya estoy entendiendo otras cosas. Ya, ya, después ya tengo que entender las enfermedades. Y ve cómo... ¿Tú sabes cómo la enfermedad hace esto? Porque las filósofibular, ¿qué hacen? Que el pulmón sea duro. Por más que tome años, va a estar foquitos. Pero no es la única razón de tener capacidad vital básica. Yo puedo tener una neumonectomía y tengo capacidad vital básica. O sea, que hay algún pulmón. Puedo tener un tumor en un solo lado y se comporta como una neumonectomía. Puedo tener una telectasia o puedo tener una emotora y se comporta igualito. La clínica me lo dirá. La radiografía me lo dirá. Y la prueba de función me lo... Todo me... Me... Hago el rompecabezas y tomo una corrupción. Yo le digo una cosa. Si ustedes aprenden fisiología bien y aprenden a interpretar qué sucedían los cambios de esos eventos funcionales. ¿Aprenden eso? Yo les digo que aprenden a hacer... A identificar enfermedades, inclusive sin saber el nombre de las enfermedades. Y cuando vayan a clínica, pucha, van a encontrar pero así. Una mantequilla en curso. Ahí sí van a... Les aseguro, mientras que ustedes están cuelgando, la mitad de su compañero está estudiando. Porque ustedes lo van a entender así en media horita, leyendo, entienden el tema. El otro va a tener que tirar 3 horas, 4 horas, 5 horas para identificar la causa del problema. Porque recién va a empezar a tratar de buscar fisiología y fisiopatología. Les digo así como recomendación. Si ustedes estudian fisiología bien, pero a conciencia bien. Y no solamente aprenden. Sino aprenden a usar sus neuronas, a hacer razonamientos. Tenga la primera seguridad. Porque la medicina es eso, es razonamiento. No van a tener problemas. ¿Está claro? Con 5 y 6, ya 5 y 4. 5 y 4 prácticas. ¿Preguntas? ¿Ya? ¿No tienen 10?